El marco contextual del problema de salud que afrontamos en el país, lo que se viene de inmediato es que nuestros expertos de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde tenemos un equipo de primera línea con una gran capacidad y conocimiento en el manejo del equipo técnico, me refiero al laboratorio de análisis molecular, es que pongamos nosotros al servicio de las autoridades de salud y empecemos de igual manera con el diagnóstico de este problema del coronavirus. De tal manera que tenemos que afrontar con un contingente de expertos este problema de salud para resolver el problema en comunidad. De esa manera la universidad se pone al servicio con los biólogos, enfermeros o enfermeras, nuestros profesionales de medicina, de farmacia, es decir, tenemos una línea de profesionales como infectólogos, epidemiólogos, expertos en medicina comunitaria o familiar. De igual manera estamos elaborando nuestros documentos que tienen que ver con orientación psicológica. En fin, la universidad tiene que demostrar una gran capacidad, ¿no es cierto?, para poder enfrentar desde el conocimiento que tenemos en el manejo de la ciencia y la tecnología, este problema de salud.